La Cámara de la Cámara 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 Escucha tu voz, que me sentí un estoso, que me doy la morrida. Que me sigo canto que ya no hay dos, que me resistí, no resistí. Escucha tu voz, que me sentí un estoso, que me sentí un estoso, que me sentí un estoso, que me sentí un estoso. Escucha tu voz, que me sentí un estoso, que me sentí un estoso, que me sentí un estoso, que me sentí un estoso. Escucha tu voz, que me sentí un estoso, que me sentí un estoso, que me sentí un estoso. Escucha tu voz, 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 que me sentí un estoso. La vaca Después de tanto andar Me traigo a lo final Los ojos en la hogar Yo sé que salgo el tiempo Y no alcanzará Pero de nuevo el amor Ahora que yo soy ¡Cantando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Estar con el club y yo, se vamos a vivir a todos, se grabando. ¡Gracias! 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 Y se abre el calor, el pobre luna, va por ti. Y contigo aprendí, y contigo aprendí. Es posible, en mi vida en casa, es posible. Y contigo aprendí, y contigo aprendí, y contigo aprendí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tequila! ¡Gracias! En el sol de la vida, en el sol de la vida, en el sol de la vida. ¡Gracias! 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 Tu vida es un sartén, tu vida es un ganasaje Tengo que ver con sí que más a ti No me apetece, no me apetece Estos espacios, no me quede hacer nada de mí Y no me quede una pena, no me quede tan león Y no me quede más en el misterio Sospira por tu pelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El mejor concierto de mi puñetera vida ! Os lo dedico a todos vosotros porque la habéis perdido. ¿Y a quién se lo dedica? A la victoria, a la buena victoria, a toda esta. Que soy un hostia de perra que no habéis venido. La habéis perdido. ¿Cuál está uno? ¿Cuál está el chiquitín? Uno, dos, tres y cuatro. ¿Cuál está el chiquitín? Que es el único, el único que queda. ¿Qué tiene Luis Miguel? Esto es lo que hace un concierto. Después de la actuación. ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde están mis zapatos? Aquí, aquí. Está mis zapatos, aquí. El zapato de Luis Miguel. Entiendo, palabra, brito. ¡No me hagas un mirada! ¡Suave! ¡No me hagas un mirada! ¡No me hagas un mirada! ¡Mi Miguel! ¡Mi Miguel! ¡No me hagas un mirada! 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 ¡No tengo palabras para pensar! ¡No me hagas un mirada! ¡Genial! ¡No! ¿Qué te voy a decir yo? El medio del mundo entero. Más mareado, pero... ¡Eh! ¡Me hagas un mirada! ¿No, no? ¿Una aquí? ¿No metí para mí? ¿Y algo del concierto? ¡Oh! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Uuuu! ¡Combra! ¡Ah! ¡Qué maravilla esto! ¡Qué bonito! Voy a celebrarlo, voy a celebrarlo, macho Ahora, corté de tú Todos los romances Ahora, corté de tú 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 Heey!, soy verdad! Y nos defiendan quite con estas malas, todo está en las patas de las mil! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por preguntar así! ¡Que si vos no te enseñe! ¡Él me encima! Te orgullo sac confidence tuve que estará expuesto que a todo ove que estén tuve ove con el fútbol de mi camisa que estén tuve ove ove que va a ser brancada no pasa por qué y sin ti no pasa por qué que estén tuve ove ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que nada de explicarte, que el beso que dejaste, ya no lo pueden dar. No lo pueden dar, no lo pueden dar, no lo pueden dar, no lo pueden dar, no lo pueden dar. Las cosas de Dios, repitas jamás, por compasión, les da bien el Dios. Y estréjame en tus brazos, y cuentas los latidos de nuestro corazón. No lo pueden dar, no lo pueden dar. 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 No lo pueden dar, no lo pueden dar, no lo pueden dar. 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 Si pudiera expresarte como eres de inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor es por ti. Si pudiera expresarte como eres de inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor es por ti. Si pudiera expresarte como eres de inmenso, en el fondo de mi corazón, mi amor es por ti. Si pudiera expresarte como eres de inmenso, mi amor es por ti. Si pudiera expresarte como eres de inmenso, mi amor es por ti. Si pudiera expresarte como eres de inmenso, mi amor es por ti. Si pudiera expresarte como eres de inmenso, mi amor es por ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!